Si tienes tu cabello largo, quédate durante todo este video para que sepas cómo es que tú debes de cuidar tu cabello largo. Número 1, hablemos de el lavado diario. Contrario a lo que puedas creer, el cabello largo en los hombres se debe de lavar a diario. Los hombres solemos hacer ejercicio, ir al gimnasio, hacer algún deporte, por lo que nuestro cabello se ensucia todos los días. Sin contar la cantidad de productos para peinar que utilizamos en nuestro cabello. Por lo que estos productos se van acumulando junto con el sudor, la suciedad, la contaminación del aire, día a día. Por lo que nuestro cabello se debe de lavar a diario para mantener la correcta higiene en él, pero además mantenerlo en un estado saludable. Por el contrario, si no lavamos y retiramos toda esta suciedad de nuestro cabello, podríamos estarle causando mucho más daño y que se esté secando muchísimo nuestro cabello. Contrario a lo que muchas personas pueden llegar a creer, que al no lavarlo estamos beneficiando nuestro cabello. Si dejas esa suciedad y esos restos de productos van a estar obstruyendo tu fibra capilar, que no van a dejarla respirar, que no van a dejarla estar sana y vamos a estar perjudicando más la salud de nuestro cabello. Solamente un pequeño detalle que hay que tener a consideración es el shampoo y el acondicionador que estamos utilizando. Utiliza un shampoo y un acondicionador que esté libre de los químicos que son agresivos como sulfatos, parabenos, siliconas y colorantes. Y busca algún shampoo y acondicionador hecho a base de ingredientes naturales. Punto número 2, el serum capilar. Si tienes el cabello largo, sí o sí debes de utilizar un serum capilar todos los días, ya que esto ayuda a mejorar la hidratación y la suavidad de tu cabello. Además que puedes ayudarlo a protegerlo del calor, del sol y de los rayos ultravioleta también. Lo que en muchos casos el calor llega a terminar dañando nuestro cabello, secándolo, abriendo las puntas. Y es el motivo por el cual terminas también con mucho frizz y con mucho volumen que también te impiden poder peinar y acomodar tu cabello como lo deseas. Mi serum favorito por supuesto y el que a mí me encanta y el que yo te recomiendo es el serum de El Muchachón. Que yo lo he llamado la fórmula, porque es una fórmula increíble que a mí me ha encantado y es el mejor serum que yo he probado. Porque no deja el cabello grasoso, no deja tus manos grasosas, no deja el cabello pesado. Por lo que le da esa ligereza a tu cabello para que se pueda mover como sea, cuando le dé el viento, cuando lo quieras peinar, cuando quieras pasar tus dedos sobre tu cabello. Es un serum que es increíble y es la fórmula correcta para el cabello, poder hidratarlo, cuidarlo y protegerlo. Puedes conseguir este serum ahorita, solamente esta semana, con 20% de descuento en la página de www.elmuchachón.com.mx. Y tenemos envío a todo México, así que ve y consíguelo ahora. Y ya que estás por allá, también consigue el shampoo y el acondicionador, que son libres de químicos agresivos, no contienen sulfatos, parabenos, siliconas ni colorantes. Así que vamos a mejorar mucho más la salud de tu cabello, así que ve y consíguelo ahora, www.elmuchachón.com.mx. Envío a todo México. Punto número 3, que debes de tener en consideración si tienes tu cabello largo, es que no ates tu cabello todos los días. Este es uno de los problemas más comunes cuando llevamos el cabello largo. Ya que no tenemos experiencia nosotros los hombres y creemos que tener el cabello atado todos los días es normal. Lo que termina dañando y maltratando a nuestro cabello mucho más. Y en muchos casos es la razón principal por la que no nos gusta nuestro cabello largo. En lugar de atarlo con una liga, puedes agarrar tu cabello con alguna pinza de dientes anchos. Para así poder permitirle a tu cabello respirar y que no tengas que jalarlo al momento de retirar la liga. Y mucho menos que tengas que dañar la hebra capilar al momento de retirar la liga. Que termines con un cabello con mucho frizz, con puntas abiertas y en algunos casos también el cabello seco. Punto número 4, utiliza un protector de calor para protegerlo del sol todos los días. Así como no debes de salir de tu casa sin utilizar un protector para el sol, para tu piel. Tampoco puedes salir de tu casa si no estás protegiendo también tu cabello de los rayos del sol. Si ya estás utilizando el serum de El Muchachón, no tienes que preocuparte de este punto porque ya tiene protector de calor. Pero si no estás utilizando el serum, la fórmula de El Muchachón, entonces sí te toca preocuparte y comprarte aparte un protector de calor para el cabello en spray. Y rociarlo sobre tu cabello antes de salir de tu casa. Para que lo tengas protegido a tu cabello de los rayos del sol y del calor. Y para que no termines con un cabello amarillo como surfista. Punto número 5 es consume muchos alimentos altos en proteína. Si quieres que tu cabello luzca largo, brilloso, sedoso y fuerte, es muy importante darle los nutrientes necesarios a diario. Consumir alimentos altos en proteínas puede ayudarte mucho a beneficiar y mejorar la salud de tu cabello. Pollo, carne, huevo, pescado son algunos de los alimentos que debes de consumir a diario para que así tu dieta esté balanceada y tu cabello bien cuidado. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así si tienes tu cabello largo sepas cómo puedes mejorarlo todavía más y los cuidados que debes de tener. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y también recuerda seguir el Instagram y el TikTok de mi marca El Muchachón y recuerda que solamente esta semana tenemos 20% de descuento en toda la línea. Así que ve y aprovechala para que no te pierdas estos descuentos que tengo para ti y te lleves el serum para proteger tu cabello del calor, lo puedes hidratar y darle suavidad, el shampoo y el acondicionador que son libres de químicos agresivos y también el tónico capilar para que así tengas un cabello mucho más fuerte. Así que ve y consíguelos ahora con 20% de descuento solamente esta semana. No olvides suscribirte aquí a mi canal de JM Montaño y recuerda que también hay un nuevo canal, tengo un nuevo canal de viajes que se llama Tour en el Mundo donde tú me vas a acompañar a estos viajes que yo voy a estar haciendo y te vas a convertir en un turista junto conmigo. No olvides darle like a este video y déjame acá en los comentarios cómo es que tú cuidas tu cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Husla!